Los últimos 100 años transformaron al mundo un siglo de inventos y avances en todos los frentes entre grandes transformaciones que cambiaron la historia una vez y otra y nos sorprendieron a todos. Grandes avances médicos, terapéuticos, clínicos, tecnológicos aumentaron la expectativa y calidad de vida en la humanidad. La Francol comenzó innovando en 1911 cuando presentó al cuerpo médico colombiano la especialidad farmacéutica francesa para dejar atrás la fórmula magistral. Buscando respuestas para mejorar la salud y calidad de vida fabricamos los primeros medicamentos colombianos en la ciudad de Barranquilla. Durante cada uno de los días de estos 100 años hemos estado ayudando al cuerpo médico a resolver los problemas de salud de sus pacientes ofreciéndole los productos más novedosos de la farmacéutica mundial. Fuimos pioneros en cardiología, antibióticos, analgésicos, antialérgicos, hormonales, dermatológicos, antiestamínicos y establecimos una de las mejores plantas para su desarrollo en Colombia. Hoy con 100 años de experiencia y liderazgo aseguramos calidad farmacéutica de clase mundial desde Colombia. La Francol se consolida como la primera compañía farmacéutica en Colombia avanzando siempre a la vanguardia con la ciencia y la tecnología del mundo para poner en manos de los médicos colombianos los últimos adelantos farmacéuticos mejorando la salud y haciendo que sus pacientes vivan más y mejor. Laboratorios La Francol es el líder en investigación clínica y farmacológica en Colombia para el respaldo de la eficacia y calidad de sus medicamentos. Trabajamos hombro a hombro con el cuerpo médico, fomentamos la investigación realizando estudios clínicos en alianza con las sociedades científicas y principales universidades del país. Tenemos más de 20 estudios evaluando cerca de 15 mil pacientes, algunos presentados en foros mundiales. Cumplimos 100 años innovando en el desarrollo farmacéutico mediante el lanzamiento de nuevos y mejores medicamentos, más efectivos, con combinaciones únicas que producen beneficios terapéuticos significativos. Nuestra pasión por la investigación y el desarrollo posiciona a La Francol como la primera empresa en el lanzamiento de nuevos productos en los últimos 10 años. Fabricamos medicamentos con procesos y planta de última tecnología acreditada internacionalmente. Por su calidad, efectividad y seguridad, los medicamentos La Francol impactan la salud en Latinoamérica. La Francol es la compañía de elección por el cuerpo médico colombiano. Es la compañía farmacéutica de vanguardia ofreciendo medicamentos asequibles a toda la población. Ha sido un abanderado de los productos de ventas sin fórmula médica como contribución al autocuidado de la salud. Encontramos respuestas para mejorar la calidad de vida desde un dolor de cabeza, hasta el tratamiento de la artritis reumatoidea, desde un anticonceptivo de emergencia, hasta el manejo de la infertilidad, desde la prevención de la trombosis venosa, hasta la prevención de los trastornos cardiovasculares, desde el manejo de la desnutrición, hasta el tratamiento y prevención de las úlceras gastrointestinales. Mejoramos la salud de todos mediante el desarrollo de medicamentos para las enfermedades que afectan a nuestra población, incluyendo los de última generación y biotecnológicos. 100 años mejorando la salud en alianza con el cuerpo médico. 100 años sabiendo que detrás de la moderna tecnología de cada uno de nuestros medicamentos hemos puesto nuestro corazón y en los próximos 100 años tu salud seguirá siendo lo más importante.